En Michoacán debe haber mayor castigo al delito de peculado para evitar que se registren nuevos casos de desfalco como el que actualmente mantiene a la entidad en crisis económica, consideró el presidente nacional de Coparmex Juan Pablo Castañón durante su visita a la entidad. Luego de dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, el dirigente empresarial consideró que la inseguridad de Michoacán ha ido en descenso, pero urgió la necesidad de lograr el restablecimiento de la viabilidad financiera. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con una marcha de caza a palacio de gobierno de Morelia, normalistas apoyados por integrantes de la CENTE manifestaron su rechazo a los hechos ocurridos durante el 15 de octubre de 2012, cuando la fuerza pública ingresó a la normal de Tiripetío. Apoyados también por integrantes del Frente Estatal contra la Represión, los estudiantes se apostaron inicialmente en las afueras de caza de gobierno, donde bloquearon el paso de los automovilistas por el libramiento sur durante más de 20 minutos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El presidente de la Coparmex en Michoacán, Adrián Huerta Leal, llamó a los normalistas a no desestabilizar el Estado con sus movilizaciones. Pedirles que razonen, que entren en calma, que no afectemos más la imagen de Michoacán a nivel nacional, sobre todo que respeten los bienes ajenos y el Estado de Derecho de las demás personas. Dijo que mientras los empresarios se esfuerzan por mantener las inversiones en la entidad, ellos provocan la caída económica del Estado. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, y el secretario de Finanzas, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, informaron que ya se iniciaron los pagos a proveedores a fin de reactivar la economía estatal. El día de hoy es un paso muy importante porque después de estar prácticamente estrangulados en la economía, de pronto empezamos ya a saldar nuestros compromisos y este es un paso que tiene que ver con la credibilidad. Luego de fijar su compromiso de regularizar el pago de los adeudos, que se inició con un año de demora, se reconoció que el Estado continúa en crisis, pero aún así se finiquitará todo adeudo que esté sustentado. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con más de 40 dependencias y colocada en el ámbito nacional e internacional como una universidad con un nivel académico excelente, la máxima casa de estudios cumplió 97 años de su fundación. En el acto protocolario, Sergio García Ávila, director del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita, refirió que la universidad ha dado muestras de contar con un alto prestigio, además de ser un proyecto de vocación social para la comunidad con sentido humanista. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El PRD exigió al gobierno federal mejor trato para Michoacán en materia económica y demandó al Estado que se castigue a los responsables del desfalco en las finanzas al margen de colores partidistas. Demandamos que se castigue a los responsables de cualquier desvío de recursos en todos los ámbitos de gobierno al margen del origen partidario de sus autores. En rueda de prensa, el dirigente estatal, Carlos Torres Piña, solicitó una explicación del destino de la inversión del Plan Michoacán, que este año programó 45 mil millones de pesos y lleva a un avance de 19 mil millones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Económico impulsará la competitividad empresarial de Michoacán en el extranjero a través del proyecto integral de exportación Michoacán 2014. Únicamente el 8% de los recursos lo están aportando los beneficiarios, el restante 92% es por parte tanto de la Federación como del Estado. La culminación del proyecto se celebrará en la ciudad de Uruapa en los días 4 y 5 de noviembre, con el propósito de dar continuidad al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En Michoacán en lo que va del año se han detectado 240 casos de mujeres con cáncer de mama o cervicouterino en etapas tempranas, comentó Jorge Cuitláhuac Barajas, director del Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia. Las actividades del Centro Estatal de Atención Oncológica van encaminadas a los tres niveles de atención en el cáncer de mama. Uno de ellos, el más importante, es la detección y el tratamiento oportuno. La detección oportuna y la atención especializada que otorga el Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia permiten a las féminas tener una mayor y mejor expectativa de vida. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El presidente municipal de Charo, Raúl Prieto Gómez, responsabilizó a la organización Antorcha Campesina de paralizar el ayuntamiento con la toma de varias oficinas públicas durante nueve meses y solicitó acción penal en contra de quienes han encabezado este movimiento. El alcalde afirmó que con el pretexto de evitar la construcción de una unidad deportiva que ya fue autorizada por la federación, el grupo Antorcha Campesina se niega a soltar las instalaciones. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Luego de que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana emplazara la huelga para el 27 de octubre por el separo de 26 trabajadores, Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la Michoacana, señaló que se analiza el pliego petitorio de dicha organización. Sigue sin haber el planteamiento formal, eso lo tengo que decir, pero el acercamiento, el diálogo no se ha roto. El rector Nicolaita afirmó que el déficit de la universidad hasta fin de año se mantendrá en los mil millones de pesos solicitados. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Pascual Sigala Paez, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRD, dijo que el partido cuenta con los mejores cuadros para participar en las próximas elecciones. Nosotros tenemos liderazgos muy consolidados en el partido, consolidados no quiere decir viejos, algunos son liderazgos jóvenes, muy interesantes, y necesitamos tener candidatos con arraigo, con honorabilidad, con alto sentido de responsabilidad. Dijo que se generarán mecanismos de blindaje para evitar que entre los candidatos surja alguien que no tenga honorabilidad. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.